Ruta 120, ciudad arborada. Y aquí hay un árbol muy descarado que deberíamos cortar. Merendi, poda. Espérate, no, no, la caña no. Hay unas espinas demasiado peligrosas. Cortar. Es un vacamello. De fuego por algún motivo. Bueno, fuego-tierra, ¿no? ¡Hola! Aquí va a haber un objeto descarado. Tiene que haberlo. A ver, antenas. Caramelo raro. Bien, no lo voy a utilizar por ahora. A ver, me lo guardo. Si consigo varios, siempre puedo utilizar los tos de golpe. ¿Por aquí hay algo? ¿Cómo continúa la ruta? Me he perdido. Oiga, ah, que esto continúa por aquí. Va... Vale. Mierda. Linole, tío. Mira, estoy evolucionado ahora. No me tontés. No me tontés. Siente el temor a la vaca del camello. ¿Qué eres exactamente? ¿Por qué tienes como pelaje? Eh... Estoy muerto. O sea, es que no tengo vida. Le tengo que curar. Grahim, salto. A ver si aguantas un golpe. Y ya lo matas de un puño de estos, como se llame. Au. Au. Vale, ya. Puño incrementó. A ver si lo matara. Aunque si no... Ah, bien. Estupendo. Es que como es normal. Debería... Voy a poner a Grahim delante. Hay mucho normal en esta ruta. Grahim, ascendido a vaca. Mello. Adelante. Vaca mello, ascendido a... Billy Elliot. Equipo, Pokémon. Cambiar los puestos un momento, porque es que voy a... Me voy a abrir paso puños incremento, pero es que van a salir demasiados normales en esta ruta. Buenas. ¿Cómo se continúa por...? Ah, entiendo. Había llegado aquí antes y me he despistado yo solo. ¿Tú qué haces otra vez? Déjame en paz. No me espíes. ¿Cómo llego hasta ahí? Quiero ese objeto. Eh. Perdón, no lo voy a dejar de la bici, pero es que... Tengo prisa. A ver si pillas la indirecta. No me cuentes tu vida. Que entre tú y el de las bases secretas me tenéis amargao. Oh, hola, Andersen. Volvemos a vernos, eh. ¿Qué tal? ¿Ya has cogido el tranquillo a la megapulsera? Ah, usar chetos. Sí, sí. La gente no quería que lo hiciera, pero he pasado de ellos y lo he usado. He usado chetos de todas formas. Gracias por darme chetos a mitad del juego. Señor. Siento que mis perspectivas de triunfar son todavía más ridículamente fáciles. Eh, no sé ni para qué pregunto. Dándose tu equipo, Pokémon y tú, estoy segura de que os las arreglaréis perfectamente. O que os las arregláis. ¿Qué más da? Me pregunto si la puedes percibir. Me refiero a esa especie de barrera que no puedes ver y te impide el paso. ¿Por qué no habéis puesto una barrera de verdad, tío? ¿No la programasteis? ¿Habéis programado diálogo y NPCs en sitios intermedios en lugar que una barrera de verdad? Pon una piedra que haya que usar fuerza o alguna cascada. Y me enseñáis cascada o alguna tontería. Pero no pongáis una barrera invisible de mentira. Porque me estáis rompiendo la inmersión total, tío. Poderes mágicos sobrenaturales aquí que nos impiden el paso porque sí. Eh, a lo que iba, sí, sí. Sí, sigue hablando, no quería interrumpirte. Pues mira, si usas este dispositivo sobre ese obstáculo invisible... No, no, mejor no te explico nada y te enseño cómo funciona. Será mucho más claro. Bueno, Anderson. ¿Tus Pokémon están listos para luchar? Tengo una vaca, ¿eso responde a tu pregunta? Pues venga, Anderson, toma. Póntelo, seguro que te queda justo la medida. Deja de darme pulseras. ¿Me ha dado otra pulsera? ¿Cuántas pulseras pensaba...? Ah, no, es una... ¿Qué es eso? Detector de Bon. Ah, es para ver cosas invisibles. ¿Y para qué quiero entonces mis antenas de la hormiga atómica? ¿Qué Cleón, tío? Di gusto nada más. Un Pokémon invisible se ha vuelto invisible, se ha asustado y te va a atacar. Vale. No lo pienso capturar, si eso es lo que intentas que haga, ¿eh? Pero lo voy a matar y tal. ¿Qué debería hacer Grahim? Pues en principio es de tipo normal. Pero tengo poca vida. A ver qué pasa si le hago un puño incremento. Tiene nivel 30. No está mal el amigo. ¡Qué hostia mamá! Se ha vuelto de tipo lucha y me va a hacer cuchillada. No me rajes. ¡Ay! Me roba los cuartos y no me parece bien. Toma un psíquico. Buenos Pokémon que se hacen la contra de sí mismos. Vale. A tomar por culo. No esperaba menos de ti. Eso que lleva se llama de Tordemon, que te permite ver Pokémon que de otra manera permanecerían ocultos. O sea que es un Pokémon lo que me interrumpe el paso. Esto estaba en el juego original, no lo recuerdo. ¿Y por qué no me lo has dicho en el medio del pueblo cuando te he visto? Un dispositivo excepcional, sin duda. Te lo regalo, es todo tuyo. Las cosas gratis son buenas. Coger todo lo que sea gratis. Salvo los Pikachu coqueta. Andes se mete el bla 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 bla. Toma esto también. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Puedo Mega Cheto evolucionar? ¡Ah, otro! Solo tengo que Mega evolucionar a la vaca y ya la hemos liado. De entre todas las piedras que he llegado a ver, puedo contar mis favoritas con la dedo de una mano. Y esta es una de ellas. No te cabe duda que... No me cabe duda que tu Pokémon no apreciará tanto como yo. Sabes que Andes, eh. Me gustan los entrenadores y los Pokémon que lo dan todo. Creo que es por eso mismo que... Por lo que te admiro tanto. Eh... ¿Sabes que me doblas la edad, se supone? ¿O triplicas? ¿Juraría haber visto algo brillante durante un momento en el interior de tu bolsa? Sí. Además tengo la impresión de haber sentido la energía de alguna especie de piedra. ¿No será un meteorito por casualidad? No. No sería posible. Bueno. Ya volveremos a vernos. Porque sí. ¿No me puedes dar la cura contra el cáncer o algo así y terminamos ya? Porque me puedes... No sé si me puedes dar más cosas. ¿Por qué entro en la Pokédex? Ante la duda. No sé lo que hacer y entro en la Pokédex. Objetos. Tengo que darle mi objeto. Tengo que darle la Eceptipollas a mi... Eceptilita. Cógela. Cógela. Dar. A Melendi. Lleva la semilla minagro. La quiero cambiar. Por supuesto que la quiero cambiar. No te vas jodido si la quiero cambiar. Más. Chetos. Chetos para todos. Chetos gratis. Ya digo. Muy mal. Lo de la cura contra el cáncer, ¿no? Podríamos haber matado dos pájaros de un tiro. Y voy a ver... Si puedo coger eso de ahí. Y hacer surf ahí debajo tiene que servir para algo. Vamos a cambiar... A Melendi delante. ¿Para verlo? Y ahora no me aparece ningún Pokémon. A ver. Bájate. Bájate de la moto. Nidobol. No. ¿Por qué no? Y voy a hacer surf en el agua. Puede haber algo. Tengo que volver a la ciudad. Tenéis razón. Pero primero voy a colismear haciendo surf que luego se me va a olvidar. Voy a hacer surf en Millarados. Todo va bien. Hola. Hola. ¿Debería estar aquí? No parece que debería estar aquí. Debería ir al gimnasio, sí, pero... A lo desconocido. Necesitaría destello, tal vez, para estar por aquí. Está muy oscuro. ¿Buenas? ¿Pokémon? Creo que no tenga mucho nivel. Oh, Dios. Un Golbat. No me lo imaginaba. Merendi. Ah, por él. Eh... No tiembles. Mega cheto evolucionar. Mega gotale a ver. Aunque es volador, le voy a quitar una mierda. No importa. Eh... Movimientos malos contra Pokémon malos. Pero bueno. ¿Qué más da? Quería ver la mega evolución. Que no le había llegado. Tío, es un árbol de Navidad, descarado. Si hasta llevas los adornos. ¿Qué te has hecho en los ojos? ¿Por qué le das la espalda para chuparle la vida? No tiene que haber hecho este movimiento, vale. Pero... Au. Eres raro. El diseño de la cabeza me gusta. Pero ¿por qué llevas adornos navideños en la espalda? Tío, te han decorado. Es un árbol de Navidad. Aquí hay un legendario. Ups. Es un árbol de Navidad, míralo. Se está llevando colgando los colgajos. Lleva las bolas navideñas. Madre mía. Estamos un poco fuera de fecha. Está llegando el verano ahora. El verano. Eh... Tío, es un árbol de Navidad. Golpevis, tal vez. ¿Por qué no? ¿Por hacer cosas al azar? Coyeja. Bien, se ha muerto. Suficiente. Buen trabajo. Eres raro. No sé si me gusta, tío. Además es verde y rojo todo el rato. Eso es... Es... Es Pokémon navideño. Los arnos los tiene de forma normal, pero más pequeños y sin colorear de distintos colores. Y sin colorear de distintos colores. Lo han coloreado y le han puesto más cosas rojas y verdes para que sea más navideño. Es súper... Es... Es el Pokémon navideño. No había algún pez por ahí. Me parece bien. Vamos al pueblo otra vez. Que hay un gimnasio con el que luchar y todo eso. Aparentemente. Vamos a ver. Se me están durmiendo las piernas. Es una cosa que me pasa a veces. Se podía ir sin subirme a los árboles, me parece, ¿verdad? Pues efectivamente y no. A ver. Ay. ¿Alguien sabe si tengo que cambiar de bici en algún momento más de la historia? ¿O me puedo quedar ya con la bici de acrobacias? Porque... Si llegamos a algún sitio donde me tenga que cambiar de bici y no me cambia de bici, va a ser un porculo tener que volver. Vamos a curar a todo el equipo y a todos los chetos. Y en Ciudad Arborada, se dan de tipo planta, ¿verdad? Tendría hasta sentido, pero también la gente está teniendo un poco los tipos que le apetecen en los pueblos. No, porque el... Porque, por ejemplo, el gimnasio de fuego estaba en una ciudad donde había saunas. O sea, eso de fuego, fuego tampoco es. Pero en principio, voy a poner... Voy a suponer que van a ser de tipo... De tipo planta. Son de tipo volador. ¿Vale? ¿Perro flauta? ¿Tú mismo? ¿Por qué son de tipo volador? O sea, lo hubiera adivinado antes de entrar al gimnasio por qué lo pone, pero... Pero flauta... Pero... Tío, son árboles. Árboles, planta. ¿Nadie lo asocia? Usted tampoco, abuelo. ¿Por qué? ¿Alguna tradición? ¿Alguna historia de por qué el pueblo tiene un gimnasio que no pega? ¿No hace falta cambiar de bici? Mira, eso me va a venir bien. Así no tengo que volver. Y lo más importante, puedo ir haciendo el caballito a todas partes. Voy a equiparme de tipo volador. No me hubiera pegado. Para nada. Por los ornitólogos de la ruta anterior. ¿Qué pasa? Los ornitólogos emigran como con sus pájaros. Sus pájaros tienen que emigrar al oeste. Y ellos también detrás. Tienen que emigrar los ornitólogos detrás de los pájaros. Y crearon el pueblo este como zona de descanso. Mientras estaban emigrando con los pájaros. Es todo muy raro. Todo muy muy raro. Y dijeron pues en los árboles porque ¿por qué no? Madre mía. La historia del juego este es confusa. Quería usar el objeto que me han dado nuevo. Y en lugar de eso estaba tonteando un poco. El Tordevon. No lo puedo usar. Debe usarse automáticamente a lo mejor. ¿Hola? Algo invisible, cortar el paso. ¿Quieres usar el Tordevon? Se usa automático. Vale. Oh, hombre. Qué raro. Un quecleón. Ah, Widon. Ni siquiera hay que luchar contra él. Perfecto. Buen trabajo. Día de gimnasio. Alana. La manta de los pájaros que planean las alturas. Y es la única casa que no está encima de un árbol. Maravilloso. Y el balazo. Perfecto. Puede que la use, puede que no. Seguramente no. Vamos a utilizar a Perroflauta con Suke. Oh, mejor aún. Vamos a utilizar a Tecno Suke. Que tiene que subir niveles también. ¿Por qué he vuelto a entrar aquí? No lo sé. Porque tengo colmillo hielo. Puede que haya alguien a quien no le afecte tanto, pero... Y aunque Perroflauta tiene menos nivel y debería subirlo... Hace mucho que no uso a Tecno Suke. Buenos días. Eh... Esto es imposible. Si hubiera tenido la bici de carrera, seguro que hubiera podido pasar por ahí. Aunque me acabo de dar cuenta que no, porque hay un escalón. ¿Cómo? ¿Cómo lo llevas a Anderson? ¿Camino de convención de campeona? Alana, la ayuda del gimnasio de Arborada. Es una maestra de los Pokémon de tipo volador. Está al fondo del gimnasio tras las puertas giratorias. ¿Cómo habéis montado todo esto dentro de una casa árbol? ¿Y el suelo? ¿Cómo de grande para abajo es esto? ¿Os habéis puesto a cavar...? ¿Eso son nubes? ¿Os habéis...? Es imposible. Está al fondo de gimnasio tras las puertas giratorias. Esperando que los entrenadores que quieren volar a lo más alto. O a los entrenadores que quieren volar a lo más alto. ¿Qué pasa? No puedo usar la bici, porque digo, a lo mejor puedo hacer cabreras por aquí. Y pasar con la bici. ¿Esto no es muy peligroso? ¿Demasiado muy peligroso? ¿Ningún accidente habéis tenido aquí? ¿Nunca? ¿De verdad? Hola. Espera tu turno. Estoy usando las puertas giratorias. Los Pokémon pájaro derrotan en elegancia y mi equipo es una muestra. Vale. Vamos a enfrentarnos aquí contra los... Ornitólogos migratorios. ¡Suelo! Vale. No tengo nada en contra. Pero mi Yardos sí. ¡Colmillo hielo! ¡Y estás muerto! Me voy a abrir paso hasta la cima a base de Yardos. Aunque puede que cambie en algún momento a Perrofrauta. Para que suba más de nivel también. ¡Skarmory! ¡Quietos paraos! No me esperaba esto. Eh... ¡Lung! ¡Te toca! ¡La venganza del Skarmory! Ahora es una espinda y me cago. ¡Buenos días! Eres volador y eres de acero. ¿No sabía que Skarmory tenía poses de volar? Siempre pensaba que estaba parada en el suelo. No sé usar homareda o avalancha. Así que voy a usar las dos. Una después de otra. ¡Tío! No me hagas guarradas. No voy a cambiar de Pokémon. Te voy a hacer esto en su lugar. ¿Ves qué risa? Será hijo de perra. ¿Tiene robustez como los... Como las piedras? Hablando de piedras. Toma una avalancha. Será súper lento. ¡Oh no! Me está tirando estrellitas del desayuno. Perdidos. Tío. ¿Tienes un Skarmory y me hace esos ataques de mierda? No me jodas. No le afecta tanto porque es metal. Vale. Pero... Ya lo sé por si me sacan otro. Tenía que experimentar. Porque si es volador y es acero le afectarán las piedras. Pero no. Pero bueno. Tengo fuego a casco borro. Así que no pasa nada. Tenía que probarlo. Momento. Que está mi televisión queriéndose apagar. ¿Qué te parece? La vaca. ¿Eh? ¿Tienes miedo? Que te saco la vaca. Un rado de ser listo y reaccionado ante cualquier situación. ¿Y tú? ¿Tienes el ingenio que hace falta para estar al tú de nuestra líder? Sí. ¿Esto de aquí está cerrado? Sí, sí. Me he estampado con la cabeza y ha sido doloroso. Buenos días. Ahora me he sido todo lo que sé. ¿No piensas que te sale tan fácil? ¿Qué? 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 Sácame pájaros que os pagan para eso. A Perroflaut adelante. Porque me viene bien que suba niveles, que es el que más retrasado está. Y el que estuvo tiempo fuera del equipo. Vamos a hacer el cambio aquí. Y oye, si... Si pasa algo, si le derrotan o algo. Bueno, Lung tiene menos nivel, pero Lung no va a afectar a todo el mundo. Vale, dar más vueltas que un tonto. Entiendo. A ver, no bajar por ahí, que es malo. Seguir haciendo puzzles de puertas. Porque esta es más pequeña. La trama. Podría pasar de este combate, pero... En los gimnasios, por lo general, me voy a enfrentar a todo el mundo para subir de nivel. Eso ya lo dejé más o menos claro. Ahora no salí de gimnasio, no tiene por qué perder el tiempo contigo. Yo me sobro para vencerte. Te cállate, chiquillo. Vuelvete a casa. Que estaban tus padres preocupados. Saben que estás viviendo aquí con todos los hippies estos en los árboles. Que seguro que estás de hierba hasta el culo. Nada más que sea de forma indirecta. Si lo de los fumadores indirectos es una cosa que existe... He usado buena baza sin querer. Porque estaba limpiando la pantalla táctil. Luego me he dado cuenta que no era una buena idea. Afortunadamente se ha muerto. Digo, hay una mota de polvo aquí en la pantalla táctil en la esquina. La voy a limpiar así con el dedo. Y ha dicho, ¿que quiere usar este movimiento? Y yo, pues sí, tal vez. Pelipper, ¿quieres cambiar el Pokémon? Definitivamente no. Si hay algún Pokémon que le afecta va a ser a este. Siempre que no vaya a darle a la pantalla táctil a nada. Yo con mi ansia. Colmillo rayo. Tal vez. No, Vestar. Porra. ¿Para qué sirve ese movimiento? Hemos perdido el tiempo tú y yo. Los dos. ¿Por qué? Voy a venir al gimnasio sin PPs en algún movimiento. ¿Tú eres tonto o te lo haces? Pelipper, como usas otra vez protección, te pego. Mira lo que es que... ¿Para qué sirve? Puedes agotar movimientos con pocos PPs. No en un gimnasio al que voy a venir con todos los Pokémon curaos. Tonto lava. Oh, santa madre de Dios. Qué gente. De verdad. ¿Te crees muy importante el entrenador que más tiempo hemos tenido que luchar contra él? De verdad. Sí, he usado buena baza sin querer. Ya digo, es que estaba limpiando la pantalla táctil y luego me he dado cuenta. Es una pantalla táctil. Nota las pulsaciones de mi dedo. De mi dedaco. ¿Qué dirá Lana? He perdido. Pues dirá que eres muy tonto y te mato sin querer a los dos dúos. Porque, ¿por qué usas un do dúo? En serio. Volvemos a la pregunta original. ¿Por qué coño usas un do dúo? A nada es la idea definitiva. No puedo ganar la nick misup por el movimiento de protección asqueroso. Toca huevos, nada más. Los amantes de los Pokémon pájaros desean ser miembro de este gimnasio. Y los que somos miembros ya no podemos permitirnos perder. Salvo todos los que te has enfrentado hasta ahora. Y yo también porque tendré alguna ridiculez. Tengo un Pokémon nada más. Dodrio. Oh, Dios mío. Él ha dicho. Nos reímos de los dos dúos. Vamos a ponerle otra cabeza más. A ver qué ocurre. ¿Te hago buena baza? Te hago... Voy a hacerte buena baza. Solo porque sí. Quiero experimentar una cosa. Buena baza. Triataque. Qué cabrón. Au, 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 au. Buena baza. A por él. Uy, casi. Tú has sobrevivido a buena baza. Pero te voy a matar de todas formas. Voy a cobrar un poco más. Pero mereció la pena solamente para probar un... Una teoría. Que sois patéticos. Por lo demás, vamos a continuar. ¿Qué te parece? No puedes permitirte perder, eh. Y usas un Dodrio. En serio. Dodrio bastante mejor que Dodugo. Pero aún así. ¡Ey! Telequinesis. ¿Qué hacía exactamente? No lo voy a usar. Telequinesis, no, gracias. Pero movimientos buenos siempre es bueno. Cuando son buenos y no telequinesis. Era una carga demasiado pesada para mí. ¿Dónde está tu confianza? Hace un segundo. No te rindas. Sé la mejor persona que puedas ser. No me voy a tirar por ahí abajo, si no la liamos. Y esto tiene pinta de dónde va a estar la entrenadora del final. Pero me he dado cuenta que eso está al revés. Vale. El puzzle no es demasiado complicado. No, estoy dándole hacia la izquierda, juego. Así mejor. Déjame abrir la puerta y enseguida estoy con... Bueno, venga. Estoy contigo ya. Oye, hazme caso. En nombre de todos los usuarios de Pokémon Pájaro. Juro solamente usar con garras de tesón en este combate que vamos a disputar probablemente. ¿Qué vas a tener? Un Dodrío. Un Dodrío Pelipper. Joder. A ver si lo adivino. A ver si lo adivino. Protección. Colmillo, rayo, venga. Protección. ¿Ah, no? ¿Eres más lento que yo? ¿No te da vergüenza? Salmuera. Puede que me mate, hijo de perra. Lo estaba... Lo estaba viendo yo. Tengo muy poca vida. Me puede hasta matar. Qué mala persona. Tennosuke. Es el momento de subir de nivel para el combate mega final del universo. Y debería revivir a... Debería revivir a Perroflota que si no se va a quedar muy atrás. Debería salir del gimnasio como los cobardes. Te voy a matar con mordisco. Yo que sé si tienes nada de vida. O sea, no sé qué estoy pensando. Digo, voy a hacer otro ataque, pero ¿para qué? Debería salir del gimnasio solamente para curar a Tennosuke. O sea, Tennosuke... Aunque es un poco guarrada salirse del gimnasio a mitad. El desafío se pierde un poco. Pero es que quiero que suba de niveles y tal. Que está un poco retrasadico de niveles. El número otro usuario de Pokémon Pájaro. Acepto solamente a esta rota que acabo de encajar. Y lo ha encajado como un campeón. Porque usando un Pelipper no ha usado en todos los turnos protección. O sea que, la verdad... Muy honesto por tu parte. Me caes mejor que todo el resto de entrenadores de por aquí. Y ya digo, voy a hacer un poco la guarrada que es salirse del gimnasio a mitad. Y curar a la gente. Es un poco deshonor. Pero ninguno de los otros había perdido vida, la verdad. Y quiero revivir a mi perro por la experiencia. Y que es mi perro, joder. Le quiero muchísimo y necesito que suba de nivel. También puse a un revivir. Me lo han dado gratis antes. Ya, pero es que esto también es gratis. Y ya he venido hasta aquí. Y es más gratis que el gratis que me he encontrado por ahí. Para usar el gratis que me he encontrado por ahí he tenido que andar. Y siento que he gastado mucha energía para encontrar ese revivir gratis. Y aquí es gratis, gratis de verdad. Y también he tenido que andar. Pero da lo mismo. Usar objetos es delito. Vamos al gimnasio. Como si nada hubiera ocurrido. Nadie ha vuelto al gimnasio a curar a nadie. No hay que señalar a nadie diciéndole, eres un cobarde. Y vas a ganar con deshonra el gimnasio. Pero bueno, voy a tener que hacer todos los puzzles de las puertas seguramente. Míralo. O sea, que eso que pierdo. De verdad que no puedo usar la bici aquí dentro, tío. Tardaríamos menos. Más vueltas que un tonto. Deje en paso. Persona que se le ha curado a los Pokémon en medio del gimnasio en camino. Ay, mierda. Que sí, que sí. Las puertas. Hacerlo complicado nada más. Luego no vienen turistas. No me extraña. Buenos días. Vengo con Chetos. Espera un momento. Voy a poner a Ternosuke delante. Ahora sí que sí. Porque va a tener mejores posibilidades. Perdón. Oiga. ¿Ande está mirando? ¿Algo para allá? ¿Hola? ¿Está en el gimnasio? Derrótame. ¿Eh? ¿Desafío? Soy Alana, líder del gimnasio de Arborada. Te ha dado un aire, ¿eh? Te ha dado un aire. Te has quedado tontica. He unido fuerzas y he alzado el vuelo con los Pokémon Pájaro. Por duro que fuera el combate siempre hemos vencido con gracia y Donaire. Te lo tienes muy creído. Muy, muy, muy creído. Ahora verás con qué elegancia te derrotarán mis Pokémon Pájaro. Guau. Nos enfrentamos a Snoopy. Cuando va a montar el avión. Fabuloso. Alana. Me voy a dar tip de ala. Vale. ¿Por qué en el sitio más hippie de toda esta movida tenéis pájaros en lugar de plantas? Es raro. No suele ser así. Solo. Te voy a decir una cosa y se llama Colmillo Hielo. Y se llama Vas a Morir. Y ya está. Tampoco tenía que decir demasiado. Y yo voy a subir de nivel al 40. Y va a ser todo estupendo. ¿Qué te parece? Le parece muy, muy bien. Qué poco nivel tienen los entrenadores de gimnasio. No he tenido que farmear ni una sola vez. Buen trabajo, muchachos. Peliper. Hijo de la gran. Ay, Dios. Que no he cambiado de Pokémon. Peliper. Hostias. Quería cambiar a mi perro. Quería cambiar a mi perro. Bueno, te voy a hacer Colmillo Hielo. Pero no sé si te va a afectar porque es de agua. ¿Por qué no he cambiado? Si va a usar protección, es un Peliper. Estúpido Peliper. Me da igual. Vas a volverlo a usar. Perro, flauta. Sal. Te necesitamos para vengarte de los Peliper. Véngate de todos los Peliper del mundo. Au. Protección. Joder, ¿por qué no echaré la lotería? Y ahora va a hacer protección otra vez. Pero va a fallar porque lo ha usado dos veces seguidas porque la gente es estúpida. Menos mal que no lo ha hecho. Santo. Dios. Ya sé dónde han aprendido todos sus trucos la gente de abajo. No me extraña que sean tan patéticos. Pelipers baneados de la vida. No valen para nada. Nada más que va a perder el tiempo. Te voy a sacar yo a mi pájaro y te vas a cagar. Puede que lo haga. Aunque no sea un pájaro, pero me da igual. Mofa. Ah, perro, flauta. Ríete de ellos. Solamente por haber dotado a este Peliper. Pero vamos. Hacer que la gente utilice ataques. Hubiera sido útil contra el Peliper. Para hacerlo un poco más rápido. Pero bueno. No olvidar. Dios. ¿Quieres que no aprenda Mofa? Sí. Vale. Siempre me equivoco con los botones ahí abajo. Tenosuke ha ganado cosas y Melendi sigue subiendo de nivel totalmente ausente de la vida. Tijera X. Tengo que ver si Melendi podía aprender el cheto movimiento de planta en la ciudad del medio. Olvidar. Tijera X es de tipo bicho. Me interesa. Me interesa y tiene 80 de ataque. Si solo pudiera olvidar corte. Golpe bis va a ser el que voy a olvidar, sin duda. No es buen movimiento. Y tijera X seguramente sí. Altaria. Dragón Volador. Cambiar de Pokémon a Tenosuke. Sin duda. Yo creo. Y si no, siempre puedo sacar a la vaca. Tiene nivel 35. Tampoco es demasiado. Colmillo hielo. Ha evitado el ataque. Se desgració. ¿Cómo le afectaba a los dragones el hielo? Creo que les afectaba. Creo que hielo afectaba a dragón, ¿verdad? O sea que debe ser doblemente efectivo. Sí. Supongo que sí. Ha sido razonablemente efectivo. Tampoco ha sido para echar cohetes. Pero ¿qué es lo que me va a hacer? Eso. Draco Aliento. En serio. A estas alturas. Toma otro colmillo hielo. Y a morirse. Experiencia. Grahim. Nivel 40. Vale. Supongo que bien. Amago. Quietos paraos. Amago. Tipo normal. Ah. Pueden golpear a los que usan protección. No lo voy a usar. También me hubiera sido útil contra el Peliper. Pero que le den... Dios. Fuera. No quiero aprender cosas. Olvidar. Conservar. Y sí. Todo. Todo bien. Santo Dios. Yo lo gana dragón y volador. Pero no le ha quitado tanto para haber sido supuestamente cuatro veces efectivo. ¿A quién me va a sacar? ¿A quién me va a sacar? ¡Vaca! Adelante. Mi última esperanza. ¿A quién me va a sacar? ¡Skarmory! ¡Ah! Mira. Pues lo he hecho bien. No me he dado cuenta que... ¿Por qué me sacas al...? Vamos a ver. Te voy a decir cómo funciona esto, ¿vale? Tenemos que poner... Vale. Introducción, trama y desenlace. ¿Vale? Me sacas al Pokémon más débil. Continúas por uno más fuerte y terminas con el Altaria. No terminas con Skarmory con menos nivel que el de antes. ¿Qué clase de... La forma nueva de hacer películas no la entiendo? En el que cada uno ordena la película como le apetece y me ha hecho una puñetero... ¡Oh! Deja de tirarme arena a los ojos. ¡Oh! Deja de tirarme arena a los ojos o me voy a enfadar y voy a sacar a un Yara 2. Yo te aviso. No te metas con la vaca que la vaca está muy loca. ¡Au! ¡Au! Te he acertado. Eventualmente tenía que ocurrir. ¿Qué ha pasado? ¿Te has muerto? Tres veces probablemente. No te metas con la vaca, te he avisado. Te he avisado. Tirando arena a los ojos. Una falta de respeto. La vaca no lo aprecia. Y aunque tenga cara de estar empanado en todo momento de su vida, es muy vengativa. No hay nada perdido. Bien. Nunca antes había visto a ningún entrenador capaz de dirigir a sus Pokémon con más arte que yo. Dame todo tu dinero y ni siquiera tengo que usar a los chetos, lo cual me arrepiento porque los chetos son siempre buenos. ¿Te das ganas de esta medida de gimnasio en reconocimiento a tu destreza? El ala. ¿Por qué no? Buen trabajo. Bien. Con la medida de la pluma te obedecerán todos los Pokémon hasta el nivel 70, incluso los que hayas chetos, 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 recibidos de otra gente, chetos. Tengo que usar el movimiento de mi abuelo fuera de los combates. ¿Tengo vuelo? No tengo vuelo. ¿Quién me da vuelo? ¿Alguien me da vuelo? Dame vuelo. Eso no es vuelo. Rú, respiro. Eso creo que lo puede aprender Latios. Y eso es un... No. O ya lo tiene. Creo que ya tengo un movimiento de recuperar mi vida con Latios. Latios está cheto. Respiro. Gracias a este movimiento tu Pokémon puede reposarse y descansar. Y recuperar hasta la mitad de sus PS máximos. Pero debes tener cuidado porque durante ese turno perderá su tipo volador. Aunque ya me hayas derrotado, no dejes de aspirar. Siempre lo más alto. Tengo la impresión de que algún día volaras hasta las estrellas. Muchas gracias. No, respiro lo tenía... Lugia. No sé si Latios y Latias lo tienen. Pero creo que tengo algo para curarme vida con ellos. O sea que da igual. Hemos ganado. Todo está muy bien. Y vámonos a casa. He ganado. ¿Qué te parece? Lo has hecho. Lo has logrado emprender en el vuelo sin nutricionar ningún Pokémon volador. Porque hubiera sido una decisión estúpida también de todas formas. ¡Perfecto!